¡Suscríbete! Chiquete chiquete, 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 chiquete. Un cuerpo, una cara, un color, un color, no importa el que quiera usted, no fui esta cena, no sean ahora. No se la que quiera usted, me gusta la blanca y la negra, ¿qué dice usted? No importa quien juegue, vamos a quitarlo en la ropa y nos ven, que somos dos pa' tres. Chiquete chiquete, chiquete. La mano arriba, cintura sobra, tan media vuelta, tan sacuduro, no me canse ahora, que tu zona empieza, mueve la cabeza, tan sacuduro, la mano arriba, cintura sobra, tan sacuduro, gritando, grintando, brintando, 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 hado miedo, quereal, Saludos a los chicos que están bailando por ahí en la barra Quiero bailar en la pieza, no stop the party I'm from the city where it strikes you like slinky And now I'm doing shows in Helsinki I know what y'all thinking, y'all thinking that you can help thank me But you keep franklin' I'm out for the Benji's, Franky's You know, it's just cause you like me, you don't hate me It doesn't matter if you should thank me Even if you don't, you're welcome, young kids Chica, 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 chica Chica, 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 chica Y el grito de las mujeres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El Río Expire y el Dcio lo están buscando por acá! ¡Saltando! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te parece tantito si subimos a dos mujeres bailarinas? ¡¡Zame que biggie a Wicca! ¡Hem wicca! ¡¡Yupacetutisica y lengüeytasfica, ¡Yupacetutichica yezmubiostarediita! ¡Yu ay! ¡Yoh yo! ¡Ay! ¡Yoh yo! ¡Y suh! ¡Yoh yo! ¡Ay! ¡Yoh yo! ¡Estamos grabando! ¡Estamos grabando! ¡Eyela! 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 ¡Ahí viene el Pachón! ¡Oh! ¡Ey, ey, ey! ¡Oye! ¡Oye! ¡Muy sale la mano! ¡Muy sale la mano! ¡Muy sale la mano! ¡Para, para, para! Pero trae... trae short, ¿verdad? Trae bikini, trae bikini Que se quite el short Oiga Le da vergüenza Es en la playa, uno va con bikini, no va con short ¿Cómo se llama mi compa? El George De la Miguel Hidalgo El Aarón De los Minasol Representando a todos aquellos Que tienen Se te está saliendo una poppy, mi niña de rosa Vamos a perrear Dale, una, dos, tres Dale tú primero y después voy yo No te preocupes si lo encuentro, tengo Navigation ¡Ay, sin manos! ¡Ay, sin manos! ¡Ay, sin manos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío santo! Se desmayó la muchacha. ¡Dios mío santo! ¡Dios mío santo! ¡Oigan, baile! ¡Ráganme eso! ¡Es baile! Espérate, espérate hombre, espérate. ¡Mira! ¡Vamos a ver ustedes con sus gritos quién es el que va! ¿Cómo te llamas tú? Aquí se va en la nieve. ¡Aplausos para María! ¡Ey, ey! ¡Como si hubiera velado bien chingón! ¡Es para María! ¿Tú cómo te llamas? ¡Aplausos para Lidia! Aquí te quedas, aquí te quedas Lidia. A ver, aplausos para... ¡No podemos hacer el show de camisa mojada ahorita! ¡Sale! ¡Ya están sus botes! ¡Señoras y señores! ¡Ya les van a dar sus botes ahí abajo! ¡Ahí están sus botes ya! ¡Avienten botes, por favor! ¡Sí! ¡La de la reta! ¡Sale! ¡Ya no estén diciendo que si continúan aquí a llegar! ¡Una vez! ¡Ya, ya, ya! ¡No tiren, no tiren! ¡No te olvides suscribirte! ¡Comentar! ¡Y calificar el vídeo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Hay una descartida! ¡Un poco! ¡Muy bien! ¡Un poco! ¡Ahueve! ¡Aia! ¡Aia Ástila! ¡On! ¡Y a la aldea! ¡Inclus Mysterio! ¡Lo ha gustado!! ¡Aaia! Gracias por ver el video.